Solitario estoy Por el mundo voy En busca de un amo Un vaquero soy Y me gusta el rock and roll Mis amigos me critican cuando escucho rock and roll Pero este ritmo me enloquece y me llena de emoción Cuando lo escucho en la radio Empiezan a tocar, mi cuerpo se estremece Y no puedo ya parar Solitario estoy Por el mundo voy En busca de un amo Un vaquero soy Y me gusta el rock and roll Cuando me miran bailar Este ritmo es inigual Las chamacas aceleran y empiezan a gritar Todo el mundo a distante se comienza con la piel Y es inútil que más tendrás obliguen a callar Este ritmo se dispara Se me crecen las venas Y corre, 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 corre sin parar Solitario estoy Por el mundo voy Buscaré un amor Un vaquero soy Y me gusta el rock and roll Y me gusta el rock and roll